Hola que tal canarias, aquí con ver que muestras pantallas Bueno chicos, llega la navidad, Merry Christmas Y los regalos, y muchos de vosotros nos preguntáis Pues como grabamos, como hacemos los directos Como hacemos los directos, sobre todo El capturador, la utilizáis El croma, como hacemos los efectos que hacemos El fondo transparente Como hacéis los efectos de sonido que hacemos O como os cambiamos de escenas Donde conectamos la cámara 2.0 Todo eso os lo vamos a contar porque es verdad que todo es de el gato Vienen los reyes, chicos, muchos queréis capturadora nueva Yo os voy a contar lo primero Os voy a dejar los enlaces para que podáis ir directamente a las cosas que tenemos ¿Vale? Y podáis pillarlas Hay otra manera, y es que os las encontréis por la calle Que es lo que nos sucedió a nosotros Pero eso pasa muy pocas veces Hay que tener mucha suerte Que es lo que nos pasó a nosotros Íbamos caminando por la calle y nos encontramos con la capturadora 4K interna Nos encontramos con la cam link Que ahora os vamos a explicar lo que es, ¿vale? Bueno, se encontró mi padre, yo luego salí y en vez de con el gato me encontré con el perro Con el perro Efectivamente Entonces, a ver, parte por parte Primero, para hacer directos hay que tener lo más importante Y esto no es del gato, es alguien que haga directos Que juegue En este caso, Hugo juega a Fortnite y yo estoy a su lado moderando ¿Vale? Entonces, eso ya no lo podéis comprar No os lo puedo poner en los enlaces Pero lo segundo es una capturadora Una capturadora también Y nosotros, como estamos jugando con una PS4 Pero estamos emitiendo desde el PC Tenemos una capturadora interna del gato Que además, ahora estáis viendo el unboxing Vais a ver ahora incluso cómo se instala Esta capturadora es maravillosa Es facilísima de instalar Lo instalas en el interior de tu PC Conectas ahí el HDMI, por ejemplo, de la consola Y luego lo conectas al monitor Y chicos Chicos, viene con un software también maravilloso Con el que puedes grabar en 4K En espléndido 4K Y tú eso, ese archivo de vídeo Lo puedes tener para editar lo que quieras Al mismo tiempo que puedes grabar en 4K Puedes estar emitiendo Puedes estar en directo con software Como por ejemplo OBS o Xsplits Puedes emitir en directo Puedes emitir también en calidad 4K O sea, eso da muchas posibilidades Porque no solo puedes hacer directo Sino que luego también puedes editar Un archivo limpio en 4K del videojuego Muchos nos preguntáis ¿Qué hacéis con la cámara? La cámara nosotros Podemos conectar Mira, el Cam Link Vamos a ver cómo se vería en directo Os voy a enseñar cómo se conecta esto Y vamos a poner una cámara buena como webcam Tú conectas esto Que no se me caiga por favor A un puerto USB 3 Aquí metes el HDMI Vas directo a la cámara del HDMI Por ejemplo, de esa cámara Y de repente tu webcam es un camarote Así que vamos a hacerlo Hay que comprar un cable Que vaya del HDMI de la cámara Al HDMI del aparatito que nos hemos comprado Del Cam Link ¿Vale? Vale chicos, ahora vamos a probar Suerte con el camarote este Con el Sony Chimpun Haces así On Voy a evitar la escena Voy a poner Cam Link Vale, pues eso La cosa sería Ponerme Esta porque tiene muchísima profundidad Pero es ponerme aquí un tripodito Con un camarote de estas Y como veis La calidad es brutal Una cámara que puede ser desde una GoPro ¿Vale? Puedes conectar desde una GoPro Hasta una cámara DSLR Una cámara profesional Con lentes intercambiables Como estas Que te dan una calidad cine Y también aparte De la capturadora Tenemos un Stream Deck El Stream Deck Con el Stream Deck Hacemos muchísimos de los efectos Que nos estáis pidiendo Esto es como una mesa de control O un panel de control Donde puedes hacer millones de cosas Es como controlar un país Básicamente Si, somos los presidentes del gobierno De nuestro propio streaming Y puedes ajustar Pues cada Cada botoncito Se podría llamar Lo que tú quieres Pues aquí mutear Y aquí muteas Por ejemplo Si no quieres que se te oiga una cosa Aquí cambias de escena Cambias de escena Aquí por ejemplo Haces un efecto de sonido Incluso tienes la posibilidad De darle a uno Y que te haga varias cosas a la vez Y no solo sirve para hacer directos También sirve para software Como Photoshop O Final Cut Etcétera, etcétera Esto es súper útil Esto es una de las cosas Que más utilizamos Mientras estamos haciendo directos Yo soy un maniático También es del gato Entonces no es que digamos Oh, estamos haciendo publicidad del gato Porque lo están pagando No nos están pagando Nosotros llevamos utilizando el gato Desde que empezamos en los directos Porque para nosotros es Lo más cómodo Lo más sencillo de conectar Y lo que más funciona Y lo que más me gusta Viene siempre con un software Que se actualiza constantemente Y escucha mucho al usuario ¿Vale? Si tenéis otro tipo de capturadoras Como la HD60S También podéis hacer directos Desde la HD60S Tiene posibilidad de cambiar escenas Etcétera, etcétera Lo que pasa es que Yo soy un friki Ahora estoy con el 4K Y estamos utilizando La capturadora directa Que tampoco tiene ningún tipo de latencia Como la HD60S Que tampoco tiene latencia También nos preguntáis Si el croma El croma es súper portátil O sea, tú lo abres Lo cierras Claca Lo metes debajo de la cama Donde quieras Te lo puedes llevar Parece un mini kit de esto De Superhéroe Va, pues aquí lo veis El gato gaming ¿Dónde está? Aquí El gato gaming Este es el croma Voy a abrirlo Ahora mismo no lo veis Porque el plan no parece tan poquito atarrado Y es una green screen O croma Pantalla verde Y lo bueno de este croma Es que es desplegable Es como un roll up Y un roll down Es muy fácilmente Transladable Es portátil Vale, estas esquinas Para protegerlo Esquina para protegerlo Y esquina para protegerlo Vale, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué no encontramos? Vale Pues os voy a quitar las tijeras de aquí Y aquí ¡Oh mío! Aquí dentro está Esta es la base Esta es la base Que será desplegable Entonces Tú la sacas de aquí También tiene por aquí una cosa Que se quita Y por aquí otra cosa Que se quita Aquí se ve ¿Veis? Es que no me sé la letra Entonces esto Mira, tiene un click Esto se subirá Digo yo Clack Y sale la green screen ¡Oh! ¡Otra onda! Tiene también un Una para agarrar ¿Sabes? Para transportar Un asa Dios es de la limpa Aquí está ¡Oh! Esto es la pata Que se da la vuelta ¡Pimba! ¿Ves? Y pimba ¿Ves? Y ¡Oh! Vamos a hacer Clack 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 Y Really, really, really Really want it more Ahora os pongo las dimensiones En la pantalla Para que lo veáis Pues eso Y ya tengo un estudio En mi casa Ya tengo un croma Ya puedo Pillar el fondo Quitarlo Lo que pasa es que El fondo tendría que estar Un poquito más atrás Yo creo A ver ¿Cómo va? Sí, señor Señores y señores Aquí en el culo Tengo flores Bienvenidos Al nuevo estudio ¿Veis? Es muy fácil Transformar Un espacio Con un croma La gente del gato Me está diciendo Que van a salir Más cosas aquí Así que estad atentos Estos son básicamente Nuestros secretos Para hacer lo que llamamos Los directos perfectos Tenemos un archivo limpio En 4K Emitimos Y conectamos la cámara Podemos conectar Cualquier tipo De cámara Al Cam Link Utilizamos el Stream Deck Utilizamos también El croma Que es maravilloso Y Os vuelvo a repetir Si no los encontráis Por la calle Como ha sido mi caso Algunas también Cosas las he tenido que comprar Algunas me las he encontrado Por la calle Pero otras me las he tenido que comprar Os dejamos Links En la descripción De verdad Hacemos este vídeo Con tanto entusiasmo Porque llevamos Muchos años Antes de conocer A la gente del gato Desde que nos fuimos A Estados Unidos Usándolo Y Yo no he encontrado Nada mejor Y yo pruebo muchas cosas Ya lo sabéis Por cuando hago reviews En Gran Antoine Por ejemplo Yo no he encontrado Nada mejor Nada más cómodo Que de más calidad Así que nada Espero que os haya interesado Que os haya solucionado Vuestras dudas Si tenéis dudas Sobre como hacemos directos Más dudas Nos las ponéis en los comentarios Y ya sabéis Y bueno Si os ha servido El vídeo Para algo No olvidéis darle un like Que seguro que os ha servido Entonces Vamos a intentar Llegar a los 10.000 likes En este vídeo Vamos a ver si Y también Suscribiros al canal Si ya no estáis Y ya sois canallas Nos vemos en vuestras Pantallas Chicos Miau